La aventura australia saca de nuevo Ya estamos saliendo de Villarrobleo, llevaremos unos 10-15 km y dirección Toledo, la zona Quintana de la Orden, Pedro Muñoz y nada, hoy el día se ha levantado el soleado, el suelo mojadito, esperemos que esté así rico, rico como ayer y a disfrutar del día, ¿sabes? Sin darnos cuenta, estaríamos recorriendo parte de la ruta del Quijote durante un buen rato, unas pistas muy chulas, muy fáciles y muy rápidas. Ahí se me va durmiendo también, la ruta del Quijote. La ruta de hoy sería casi siempre pistas rapidísimas, entre viñedos, la verdad es que nos ha sorprendido mucho ver tanto viñedo en esta zona de Castilla, provincia de Toledo. ¡Pasa, pasa, pasa! Estamos aquí en Socuellanos, hemos cogido el track de la ruta del Quijote, muy chulo. Socuellanos tienen un edificio importante, mirad, qué chulo. Vamos a parar en estas bodegas, querido Sancho. Seguimos pisteando a toda Mecha en dirección a La Guardia. La verdad es que también tiene su cosa interesante andar pisteando por aquí, te pegas tus derrapillos y lo único que eso, vas a velocidades un poco más altas, pero tiene su zona divertida. Sí señor, nos ha gustado. Estamos en Miguel Muñoz, al lado del Toboso. Mirad, ese debe de ser Cervantes, ¿no? Ah, mira, está ahí el Quijote, tiene ahí su libro, su lanza. Miguel Esteban se llama, no Miguel Muñoz. Pero bueno, ahora ya es Miguel Muñoz, a partir de mañana. Pedro Muñoz, Miguel Muñoz, Miguel Esteban, Pedro Esteban, Pedro Muñoz. Todos esos pueblos. Todos esos pueblos. Todos esos pueblos. . . . . . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué pasa chavales? Pues muchas gracias por verlo y recordar que tenéis ahí los tracks a descarga.